MIND THE GAME Muy buenas, bienvenidos a MIND THE GAMEPLACE, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy 7 Remako, versión original un poquito mejorada, estamos en edición de Shinra Verificando tarjeta y hablempeado de nivel verificado, se le permite abrir las puertas de esta planta hasta 3 veces, si recibe un cupón de elemento acuérdate de cambiarlo por un artículo Avisos tengas en que entrar en los tubos de aire acondicionado temerariamente, son muy peligrosos Vale, entonces es una especie de put, de hecho esta planta es opcional, en la que tenemos que ir abriendo Puertas No tengo nada claro por donde ir A ver por este lo que hay, aquí ya hay una puerta, y por ahí hay varias Entonces, es que las que son dobles yo no se me cuentan como dos Porque estoy pensando por ejemplo, las tres puertas me sirven solo para entrar ahí, por ahí por el conducto podría llegar otra, pero es que hay tres objetos que coger Yo creo que esta la voy a abrir Vale Ahí por la izquierda tendría otras dos, yo la habría gastado Y por aquí Tengo dos en cada lado, no se cual es mejor Ah, pero ya puedo acceder directamente ahí a una, habiendo gastado dos Vamos a ver, vamos a esto Cupona, me meto por el conducto de ventilación Vale, aquí es donde me ahorro ya, abrí unas cuantas puertas, aunque me ha dicho la máquina que no haga esto, como pista para que lo haga Tira para arriba, ahora No es el mejor control del mundo, pero bueno, nos apañamos Cupón B Que en teoría con abrir esta puerta debería valer Vale, ya tengo los tres cupones Ahora podría dar, pues de aquí ya no puedo salir, pero claro, uy He dejado dado para, eh, mantenido pulsado para arriba y la hemos liado Y en lugar de dar toda la vuelta me ponen aquí un atajo de salida, que es volver directamente a la salida para canjear los tres cupones A la salida, no a la máquina Cambiar cupón Vale, no puedo usar, vale, la, la, la función borrar todo creo que es como que reinicia la máquina y puedes volver a intentar otras tres puertas, o sea que este puzzle lo podías reiniciar Pero como tengo todos los cupones, pues ya los deseo de intercambiar Intercambio de cupón finalizado, recibo un medallón estrella, cuatro ranuras y materia todos Vale, entonces Por fin me han dado algo, me protege contra veneno, venga, por fin tengo un accesorio, eh A ver que tal el cuatro ranuras, me baja mucho la defensa, pero claro, tengo cuatro ranuras, me sube la defensa mágica A ti te baja menos A ti te baja menos A ti te baja menos Te sube Lo único decente sería este Pero... ¿Sabes cuál es el tema? Que ahora mismo no tengo tantas materias, tengo huecos de materia libres Aunque ahora puedo poner... ¿Quién tiene...? Recuperar, consentir, fuego... ¿Quién tiene...? Vale La cura a todos, la Tietifa, pues vamos a poner a Barret El todos con relámpago No llegamos a cabo de aquí, nos vamos a la planta 64, andando Vale, esto es el gimnasio, pero no le veo la puerta Ah, por aquí Si estás cansado, deberías descansar en la habitación, de al lado Hay un punto de guardado, por fin Empiezo a preocuparme por mi estómago Toma uno para restablecer tu energía, bebida especial de gimnasio de Shinra Apruebala, a ver qué pasa Nada, ¿se atragó la moneda? Golpéalo, vamos ¿Pero qué está haciendo señor? Nada de violencia aquí, por favor Lo voy a intentar tres veces, ¿me dice todo el rato lo mismo? Ya lo dejamos Nada, no sirve de nada esto Me he quedado sin dinero, puta Shinra Como soy el jefe de seguridad en este edificio, es preciso que tenga vigor Pues, estás haciendo tu trabajo, puta madre Debe ser un visitante, por favor, utilice cualquier máquina que esté sin utilizar ¿Puedo utilizarlas de verdad? No No son minijuegos esto Bueno Una habitación para dormir, pues nada, descansar En esa hora es gratis el recuperar la vida y el... Vamos a guardar la partida, que el último día no pudimos Por favor, déjame descansar un poco Estos son los baños Estropeado, por favor, utilice una planta diferente Departamento de gestión de reparaciones de Shinraise A Y las duchas ¿Podré robar algo de alguna...? Esto, seguir colgados, no me hará ningún bien ¿Un megáfono? ¿Un megáfono? ¿Un megáfono? ¿Puede ser una pista de lo de Kiteshid? Mira, un Eter Plumaje Fénix Y aquí en las duchas no creo que haya nada, ¿no? Pues... no hay nada más que hacer en esta planta Vamos a seguir nuestro periplo Hemos tenido unos momentos de mucha lucha Y ahora llevamos unas plantas de nada de lucha ¡Uy, qué bonita la materia de... O sea, la maqueta de Vidgar Bueno, pues nada, todo está bloqueado Lo mismo primero tengo que mirar esto Le faltan trozos a la maqueta Midgar nació de la energía Mako Que fue chupada de la tierra Un modelo de ciudad Cuando termine la construcción del sector 6 Quedará completo el deseo de Shinra Bueno, el sector 6 Y cuando rehagan el 7 que se acaban de cargar Por eso debía apoderarse de Aries Creo que saltó una frase Un modelo de Midgar nació de la energía Mako Que se extrajo directamente de la tierra Ya no repite todo entero Bueno, sí Primer piezas de Midgar, vale Ah, los mismos se van desbloqueando según... Las coloques Pues nada, es... Vale, es ir probando Ahí va No me esperaba esto Alá, me la dejó idiotizada Va a atacar a mi compañero al azar O a sí misma Claro, el ataque a sí misma se ha quitado la confusión Se quita cuando recibes daño Pero no sé si hay solo daño físico Vale, y esta ha sido bloqueado Pues le he acertado a la primera y no, eso no lo he buscado Vale, no sé si donde suena, o sea, si donde yo lo pongo es una pista de cual debería abrirse Pues no, no he acertado ahora Hay por aquí más Pues lo mismo es, dependiendo de donde lo ponga yo el que se abre, vamos a verlo No me ha dejado ponerlo ahí abajo, eh Pues en teoría, ahora lo hemos puesto arriba a la izquierda Espero que sea... esto Vale Vale No Esto debería ser muy arriba, no sé si hay otra habitación aquí No Pues es que solo me queda por abrir esta Lo mismo me he inventado todo el sistema y solo he tenido suerte No lo sé, no me r Vent corner No, pues me falta un... un Un... 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 Este. Que también está más o menos donde la he puesto, pues no lo sé. Pero ya he recibido la tarjeta nivel 66. No sé por qué no podría subir por las escaleras. Hostia, espera, que tú ahora tienes rayo a todos. Oh, qué buena. Qué buena esa magia. Ahora voy a fan bombazo. No se ha muerto. ¿No? ¿Por qué? Dejad de atacaros. ¿Qué ha pasado? No sabía que podían desaparecer un rato. ¿Y ahora puedo subir por las escaleras? ¿O qué me evitaba subir antes por las escaleras? De esta puerta no podría salir algo. Uf, estoy tan harta de cargar con todos estos archivos, aunque tengo la oportunidad de conocer un montón de tipos. Supongo que son las ventajas de ser una secretaria. Vale, vamos a empezar por aquí. Pues qué mierda se estaba haciendo. Yo pensé que estuviera cagando aquí. Bueno, pues nada. Pero todos estos son los mandamases. Heidegger y el presidente de Shinra. Están aquí todos. Reeves y esa... ¿Cómo se llamaba esa? Sí, también. Soy yo. Es la sala de reuniones la que huele mal. Hay cierto olor que viene de alguna parte. Coño, de que este se ha puesto a cagar aquí. Tendrán conectado, no sé. Vamos a ver qué más hay por aquí. Cambiando de tema a esto. Cuando estás en el servicio, ¿no oyes unos murmullos? Están celebrando otra reunión de ejecutivos. Me pregunto si es sobre aquel incidente de la placa. Y esta es la oficina típica esta que vemos siempre. Hace que me sienta vivo. Sentir que puedo mover este mundo tan solo con mis manos. Vamos, estamos construyendo el futuro de Mako. Ah, el silencioso es este. Ahí va. Sí, sí, primero despejar y ahora ya trepa. Caray, vaya un montón de tipos trajeados. Vale, esto es RIF. Tenemos la estimación de daños del sector 7. Considerando que las fábricas ya se hallaban terminadas. Y el total de las inversiones se calcula que el daño asciende aproximadamente a 10 billones de giles. Vale, hay que tener en cuenta que seguramente esto esté traducido desde la versión americana. Entonces esos 10 billones son miles de millones. No son millones de millones como en Europa. El coste estimado para la reconstrucción del sector 7 es... No vamos a reconstruir. ¿Qué? Vamos a dejar el sector 7 como está. Y recomenzar con el plan Neomidgar. ¿Entonces los ancianos? La tierra prometida será muy pronto nuestra. Quiero que incremente las tarifas de Mako en un 15% en todas las zonas. Subida de tarifas, subida de tarifas, tralalala. Y por favor, incluya nuestro programa espacial en el presupuesto. Reef y Escarlata se repartirán los ingresos extras producidos por la subida de tarifas. ¿Para qué quien ellos la...? ¡Vaya hombre! Señor, si eleva las tarifas la población perderá la confianza. Está bien. Nuestros ignorantes ciudadanos no perderán la confianza. Confiarán en Shinra S.A. incluso más. Después de todo somos nosotros quienes salvamos al sector 7 de Avalancha. Bueno, salvarlo. Si, 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 no lo habéis hecho. Si, si, vamos a ver. Aún suponiendo que Avalancha hubiera tirado eso, no sé para qué. No lo habéis salvado, la placa se ha caído. Está todo destruido. 10 billones de daños. Dos muertos. ¡Ese sucio, hijo de puta! Ahí viene Oyo. Que yo, no tiene nada que ver con el del remake, pero yo voy a seguir poniendo voz de chino que no se entera así. Pero bueno. Oyo, ¿de qué tal la chica? Como ejemplar. Resulta infelior a la madre. Todavía sigo en el proceso de compalación con su madre y Falna. Pero por el momento la diferencia es del 18%. ¿Cuánto tiempo durará el examen? Posiblemente 120 años es prácticamente imposible concluir en el transcurso de nuestras vidas o de la vida del ejemplar dicho sea de paso. Por ese motivo, estamos considerando su reproducción para Cleal, un ser que resistiera nuestra investigación durante largo tiempo. Y respecto a la tierra prometida, ¿no estorbará nuestros planes? Eso es lo que necesito planear. La madre es la existente, pero también tiene sus puntos débiles. Con esto concluye nuestra reunión. Algo apesta. Están hablando de Aeris, ¿verdad? No lo sé. Probablemente. Sigámosles. Aquí ya no hay nada que ver. ¿Vale? Pues se echa para atrás. Pi, 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 pi. No sé si habrá algo aquí que coger. Tía, ¿por qué se ve rosa el puto fondo? Que es una ventana además, porque tiene scroll distinto. Tiene paralaje. ¡Ah, qué rosa el puto fondo! Pues vamos. Me acuerdo de él, ese tipo hoyo se halla a cargo del departamento científico de Shinra Cloud, ¿no le conoces? Es la primera vez que lo he visto en persona, así pues ese es su aspecto. Vale. Yo voy a ir mirando qué son las cosas. Ni puto caso. Ni puto caso. Esto parece una armería. Pues no me están haciendo caso en nada. ¡Ay, cosas! No hay nada aquí. ¡Ay! Algo me quiere sonar. Veamos, el ejemplar que me ha pedido hoyo es... ¡Uy! ¡Uy ese cristal! ¡Uy ese otro cristal! ¡Esa cosa roja de ahí! ¿Es el ejemplar de hoy? ¡Sí! Comenzamos de inmediato. ¡Llévalo al nivel superior! ¡Mi preciado ejemplar! ¡Mi preciado ejemplar! ¿Van a utilizarlo para un experimento biológico? ¡Genova! ¡Qué cortitas esa cinemática! ¡Y cuánto me recuerda también a Parasaitif! ¡Qué similares algunos diseños! ¡El Génova de Shefirot! ¡Así que la han traído aquí! ¡Claude, sé fuerte! ¿Lo has visto? ¿Visto qué? ¿Se está moviendo? ¿Está todavía vivo? ¡Dónde se haya tu puta cabeza! ¡Todo este asunto es estúpido! ¡Sigamos adelante! No me dejas volver a mirar, ¿no? ¿Y hablar con Red 13? Bueno, así que por ahora nada, ¿no? ¡Uy! ¡Un bichonodo! ¡Golilla cortante! ¡260! ¡Vale! ¡Lo de siempre! ¡Si es que no hay más que verle! ¡A ver qué son de belleza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo de siempre! ¡Si es que no hay más que verle! ¡A ver qué son de belleza! ¡Vale! 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 Monet. ¡Pues nada! ¡Morido! Vale! ¡Por aquí llegamos a... Creo que esta es la primera vez que la tengo. O sea, la pondremos a Cloud Hostia, no quería hacer eso No quería hacer eso, quería guardar antes Qué mal gilipollas soy Aeris Aeris Ah, se llama ¿Qué queréis? Venimos a recuperar a Aeris Malginados Debería haberlo notado antes Hay tantas cosas flívolas en este mundo ¿Me vas a matar? Creo que no deberías Este equipo es extremadamente delicado Sin mí, ¿quién podría manejarlo, eh? Exacto, te le comiendo que lo medites con lógica Antes de lealizar cualquier movimiento precipitado Y ahora, trae el ejemplar Cuando veas un punto de guardado hay que guardar primero y luego hacer todo lo demás Si es que parco tonto Cloud, socorro ¿Crees que estás, qué crees que estás haciendo? Ayudando a una especie en peligro de extinción Ambas se hallan al borde de la extinción Si no les echo una mano, todos estos animales van a desaparecer Se me había olvidado ya como lo estaba leyendo ¿Animales? Pero es terrible Aeris es un ser humano Pagarás por esto Barret, ¿es que nunca puedes arreglarte las asolas? ¡Basta ya! ¡Otros! ¡Detente! ¿Pero qué estás haciendo, mis pleteados ejemplares? Ahora es nuestra ocasión para conseguir a Aeris Gracias, Cloud Cloud, pasa algo El ascensor se está moviendo Este no es un ejemplar ordinalio Es un ejemplar estimadamente fiel Es bastante sólido, os ayudaré Es bastante sólido, os ayudaré ¿Ha hablado? Hablaba Red 13 ahí Hablaré tanto como usted desee luego, señorita Nos ocuparemos de ese monstruo Que alguien lleve Aeris a un sitio seguro No lo tengo bien pensado esto Que vaya Barret, es que con Tifa tengo que recuperar a todos ¿Cómo te llamas? Oyo, me ha denominado Red 13 Un nombre que no significa nada para mí Puedes llamarme como te plazca Aquí viene Red 13 Lo que pasa es que hay mucha gente que lo borra y le llaman a Anaki Pero lo voy a mantener como Red 13 Red 13 mola como nombre ¡Vamos! ¡Vamos! Encima con este cancionón ¿Qué tenemos? Madre mía, qué bichos Además esto se les puede robar Me han envenenado Venga, anda, vamos a Tienes sentir puesto Red 13 ¿Y qué tiene? Fuego Fuego a todos Pues muy bien H2 Que está al nivel 19 Mil de vida No está mal Un agudito Ay, es que no veo si tiene algo para robar Bueno Da igual Estaba intentando mirarlo en la guía en la parte del jefe Pero no me hice nada muy útil Hostia, hay que empezar a curar, ¿eh? Vamos a ver Solo tenía fuego para todos una vez Siénteme a uno pequeñito Y tú Cura a todos Respiración Bueno, Cloud no se envenena Así que Guay 300 de vida Cada bichillo Estos, vale Hace el ataque normal Van a poner el límite de Red 13 Y eso va a molar Así de primeras Este parece un bicho de los Power Rangers La verdad Bueno, límite de Cloud Vamos a hacer de espada al gordo Y tú también vas a jugar con el límite Y tú intentas robar Es que el rebote se mola mucho Toma ya Toma ya Pensaba que se me había quedado pillado todo Hostia, me los revive a los pequeños Entonces no merece la pena atacarlos Nada que robar Vale, ya hemos acabado de robar Si es que había algo que robar en el momento Que no está muy atento Hostia, tú La cura ya no es a todo Pues Hostia Vale Lo primero es curar un poco Tú también tienes una cura, ¿no? Pues tu cura Red 13 Y El límite Uy, qué mal Vamos a atacar al gordo Echale fuego Que pinta que le va a afectar Joder, ya Me ha tirado a los pequeños No me interesa matar a los pequeños Eso más pena Mierda A ver, Red 13 ha atacado bien Me van venenando todo el rato Vamos a ir curando Red 13 está hallando unas hostias Que no son muy medio normales Tu soltees fuego El próximo Juega 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 más armas, vale, vale, el tema es que no sé si me van a dejar grabar antes de que pasen más cosas, vale, creo que sí que voy a poder, vamos a investigar esta planta y bajamos a grabar en la anterior, poción, poción, ahí arriba hay cosas, lo estamos viendo, ¿no? Oh, hay combates a la azar, no me esperaba eso, uy, esos soldados de atrás llevan un arma parecida a la de Klau, uy, si no me he curado, que vaya, hostia, me ha pegado ahí, como me dispare a Tifa, uff, me la ha matado, pues queda, ¿en qué hago? ¿por qué vas a hacer, muchacho? hombre, aquí le vas a tirar, le haces torto, tú también, lo que pasa es que, bueno, lo mismo aguanta, joder, no, ahora me la he dormido, me están apuntando a retraso, y eso sabe � 28 48 29 29 28 No, por favor, no me mates. Solo hice lo que Oyo me ordenó. Para demostrarlo, toma, esta es la tarjeta llave de la planta 68. ¿Haría algo así si fueses mi enemigo? Vale, eso me serviría para más adelante, porque ahora mismo, como mola esta cabinilla, ¿eh? Un poco más, ¿no? Voy a mirar si había algo más por aquí. Bueno, teniendo esta llave, claro, puedo bajar por aquí. Pero a mí lo que me interesa es volver a donde el punto he guardado y ya lo dejamos por hoy. Me parece un buen sitio para volver al original y ya jugar hasta que... Hasta esta situación, hasta que encontremos a Red XIII y rescatemos a Eris. Me han dado hormigas, Klaus, vaya. Bueno, pues me animáis a dos a la vez. De todas maneras, nos quedo aprovechando bien. El Red XIII es un fuego a todos que tenga que ayudar esto. Hola, que usted me han pegado ahí a Klaus, madre mía. Me sigue dormiendo. Bueno, pues ahora ya el fuego no es para todos. Vale, por fin. Lo guardamos aquí en una nueva. Y hemos acabado por hoy. Así que hasta aquí llega este capítulo de FNAF 7. El original, en la Torre de Shinra, nos queda poquito para pasarnos lo que cubre el remake en el original. Y lo dejaremos por ahora. Asentada esta serie hasta que salga otra parte del remake dentro de unos años. Pero... Pero no, 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 no. Yo creo que a lo mejor no uno, pero a lo mejor en dos capítulos más sí que nos lo pasamos. Pero sea como sea, eso será para próximos capítulos de FNAF 7 Remako. Nos vemos en Mind the Game Place. Hasta pronto. FNAF 7 Remako